hola qué tal los saludos les habla angelo rico y este vídeo se me hace muy especial porque en él explicaré cuáles son los cinco beneficios que puede tener para cualquier ser humano participar en un taller de finanzas personales lógicamente aquí estaremos hablando de elevar nuestro nivel de educación financiera que al final se traducirá en elevar nuestro nivel de inteligencia financiera y esto a su vez se traducirá en una mejoría sustancial de nuestros resultados y por lo tanto en nuestra calidad de vida esto es muy importante esto yo lo aprendí cuando era muy joven y creo que verdaderamente significó un cambio para mi vida y el primer beneficio que tiene participar en un taller de finanzas personales es que esto puede elevar nuestro nivel de conciencia todos la mayoría de nosotros tenemos que trabajar para ganar dinero pensemos qué es lo que estamos haciendo con el producto de nuestro esfuerzo en qué nos lo estamos gastando qué es lo que nos está quedando existen algunos estudios que afirman que las personas de menores ingresos en términos generales ganan a lo largo de su vida medio millón de dólares medio millón de dólares es muchísimo dinero pero la realidad es que el 99% de las personas cuando llegan a la edad de 60 años 65 años 70 años 80 años le queda muy poco o prácticamente nada o directamente nada de este dinero hacia dónde se va a nuestro dinero qué es lo que estamos haciendo con él y la pregunta más importante es cuál es la recompensa que estamos obteniendo con el dinero duramente trabajado y duramente producido ese es el nivel de conciencia me gano el dinero y ahora cuál es la recompensa que obtengo por mi dinero el segundo beneficio tiene que ver con el ahorro mucho se habla del ahorro pero realmente a muy pocos de nosotros nos educaron y nos desarrollaron el hábito del ahorro desde nuestras casas y desde los colegios muy pocos desarrollamos el hábito y la disciplina del ahorro pero piensa en lo siguiente si ahora que tú estás trabajando y si ahora que somos productivos no llegamos a fin de mes y además no tenemos dinero ahorrado piensa qué será de tu vida qué será de tu familia dónde tendrán que vivir a qué situaciones se tendrán que exponer el día que tú ya no trabajes si ahora que trabajas no eres capaz de llegar a fin de mes no te alcanza para pagar todas tus facturas y además no acumulas ahorros qué será de tu vida cuando ya no estés trabajando esa es una fantástica reflexión porque observen que el solo hecho de pensar en ello eleva nuestro nivel de conciencia y en el momento en que tengamos gastos innecesarios o incurramos en gastos improductivos nos acordaremos de ello y nos lo pensaremos mejor estaremos elevando nuestro nivel de inteligencia financiera y muy probablemente comenzaremos a realizar los ajustes y los arreglos necesarios para comenzar a transitar este camino del ahorro el tercer beneficio tiene que ver con prevenir con la prevención y a qué tipo de prevención me estoy refiriendo de prevenirnos acerca de los imprevistos qué ocurrirá si caemos enfermos qué ocurrirá si nos echan qué ocurrirá si un familiar tiene que ser operado de urgencia y no podemos esperar hasta las fechas o hasta la programación que nos ofrezca la sanidad pública qué ocurrirá con nuestros hijos si llegan a caer enfermos de manera grave qué ocurriría si nuestra casa se incendia si es destruida por un tornado o por un terremoto tenemos que prevenir porque de lo que siempre debemos estar seguros es que en términos generales siempre ocurre algo siempre ocurren imprevistos la vida es un zig zag y si nosotros no prevenimos si nosotros no estamos preparados para los imprevistos en el momento en que estos ocurran estaremos totalmente expuestos nos tendremos que sobre endeudar tendremos que vender cosas que necesitamos para mantener nuestra calidad de vida necesitaremos deshacernos de cosas que necesitamos para sentirnos seguros y tranquilos la inteligencia financiera tiene que ver muchísimo con la prevención y en ese sentido tiene que ver muchísimo con el ahorro y el cuarto beneficio que probablemente obtendrás por participar en un taller de finanzas personales es que seguramente te inducirá a plantearte metas y en ese sentido te lo pensarás si es muy bueno para tu vida seguir viviendo al día como ahora vives y por el contrario si sería muchísimo mejor comenzar a ser estratégico con la gestión de tu dinero recordemos siempre que cuando aprendemos a gestionar lo poco en el fondo estamos aprendiendo a gestionarlo mucho nos estamos preparando para el futuro para vivir en abundancia para gestionar nuestro dinero para construir ahorro para construir capital para gestionar los imprevistos y el quinto beneficio es que seguramente comenzarás a gastar de manera inteligente cuando tienes metas financieras y al mismo tiempo tienes un mayor nivel de conciencia muy seguramente tu consumo se vuelve más inteligente te comienzas a plantear en términos de prioridades si mi prioridad ahora es ahorrar si vale la pena ir todos los días al mcdonald's si vale la pena tener este gasto todos los meses con netflix si vale la pena endeudarse para irse de vacaciones a un lugar demasiado exclusivo si vale la pena sacrificar los ahorros sacrificar el colchón financiero para los imprevistos sacrificar la construcción de capital con miras hacia el futuro por gastarme el dinero duramente ganado en algo que solamente me ofrece una pequeña alegría de corto plazo y aquí no estoy diciendo que participar en un taller de cliente las personas que participan en este tipo de entrenamientos no se enfocan tanto en reducir los gastos que esto es importante al principio sino que a largo plazo se enfocan en aumentar los ingresos en el corto plazo se enfocan en reducir los gastos para iniciar su etapa como ahorrador pero en el largo plazo se enfocan ponen todas sus energías en encontrar maneras de aumentar sus ingresos y de esta forma aumentan su capacidad de ahorro y mientras se entrenan desarrollan habilidades para gestionar su dinero ya sea a través de los ahorros a través de activos de inversión o a través de la construcción de negocios todo esto tiene que ver con nuestra salud financiera con nuestra educación financiera con nuestro nivel de inteligencia financiera lo que al final se traducirá en mayores niveles de productividad productividad no sólo a través del trabajo que realizamos sino productividad a través de la gestión del dinero que ganamos el próximo 26 de septiembre y sábado 3 de octubre estaré dictando nuestro primer taller de finanzas personales cuyo contenido es espectacular porque te explicaré de manera muy sencilla y pedagógica pero también de manera práctica como invertir como ahorrar como gastar de manera inteligente como elaborar un presupuesto como elegir entre distintos tipos de créditos como pagar rápidamente tus deudas como contratar seguros observa que este contenido es la arquitectura principal que debe tener construida en su cabeza cualquier persona que quiera avanzar financieramente cualquier persona que quiera evolucionar cualquier persona que no quiera vivir toda la vida al día cualquier persona que desee vivir en abundancia y por lo tanto proveer a su familia de la mayor calidad de vida posible aquí debajo te dejo un link para que puedas participar en el taller de finanzas personales y te sugiero darte prisa en la inscripción para que te puedas beneficiar de la actual promoción de preventa si crees que yo te puedo aportar con este tema y que te puedes apalancar con mi experiencia no dudes ni por un minuto en participar en este entrenamiento exclusivo inscríbete y nos veremos el próximo 26 de septiembre hasta pronto